Es para mí un honor y un orgullo presentarles directamente desde Torreón, Coahuila a mi amigo, a mi hermano, Javier Aurelio. Muchas gracias, Elías. Gracias a todos. Gracias a ti. Gracias por venir. Esta canción se llama Desperte y la hice con el corazón. Sí, espero les guste mucho. Y habla del clonazepam. Desperte sin pensar en regresar, no estoy bien, me siento osa. Me estoy cayendo, ya no sé qué voy a hacer, no estoy feliz. Quiero vivir, ya me cansé de estar así. Quiero paz en mi mente, nena. Si no estás aquí, ¿para qué seguir? Y fantaseo con romper el tiempo y no romperme a mí. Si rompo el tiempo, nada ni nadie me puede hundir. Son esos sueños los que me mantienen junto a ti. Es ese anhelo el que permite que yo siga aquí. Tengo sed, tengo ganas de fumar, estoy muriendo, estoy muriendo, no controlo mi ansiedad, nada de lo que dicen no es una verdad. Quiero vivir, ya me cansé de estar así. Quiero paz en mi mente, nena. Y fantaseo con romper el tiempo y no romperme a mí. Si rompo el tiempo, nada ni nadie me puede hundir. Son esos sueños los que me mantienen junto a ti. Es ese anhelo el que permite que yo siga aquí. Desperté, señores, desperté.